bueno hola qué tal a todos hoy vamos a hacer este modelito de manilla muy fácil y sencillo aunque bueno es repetitivo en la tercera opción ya es muy sencillo de hacer y vamos a hacer el pendiente para el conjunto que vamos a hacer aquí muy sencillo y fácil como siempre así que los invito a que si les gusta de una vez dejen su like compartan y bueno suscriban sé que totalmente gratis vamos a comenzar con el paso a paso de este modelo que espero que les guste bueno como ya habíamos anunciado el hilo que voy a usar es este hilo mercedizado 100% algodón es más o menos de un milímetro un poquito delgado pueden usar hilo nylon número 4 en colombia o tarlenca como le llaman o hilo perle calibre 10 o 8 y bueno el ganchillo que voy a usar para este hilo es 125 si ya no tienen hilo delgado pueden usar el hilo que tengan disponible no un poquito digamos como el crochet que es un poquito más grueso comenzamos con el paso a paso ahorita bueno vamos a comenzar haciendo un nudo mágico muy sencillo de esta forma enganchamos perfecto y levantamos vamos a levantar 8 cadenas en total 1 2 3 4 5 6 7 7 y 8 cadenas enlazamos y en la primera y segunda que hicimos en la segunda vamos a hacer 3 puntos altos un punto alto enlazamos segundo punto alto en la misma cadena no perfecto enlazamos y tercer punto alto muy bien enlazamos y hacemos 2 puntos altos en la primera cadena que hicimos 1 enlazamos y segundo punto alto bueno continuamos aquí con 3 cadenas giramos nuestro tejido y vamos a hacer punto bajo en el siguiente punto que tenemos hacemos 1 2 3 cadenas y hacemos punto bajo en el siguiente punto 1 2 3 cadenas hacemos punto bajo en el siguiente punto que tenemos 1 2 3 cadenas y punto bajo en el siguiente punto bajo el segundo el siguiente punto que tenemos anterior no perdón y vamos a tomarlo por las dos hebras muy bien bueno nos queda algo así perfecto y pasamos al siguiente espacio de cadenas con punto deslizado hacemos 1 2 3 cadenitas y 3 cadenas de separación enlazamos enlazamos y vamos a hacer en el espacio de cadenas también 5 puntos altos 1 2 puntos altos enlazamos 3 enlazamos 4 y 5 puntos altos hacemos 1 2 3 cadenas giramos nuestro tejido y vamos a pasar al siguiente punto que tenemos a este con punto bajo 1 2 3 cadenas siguiente punto punto bajo 1 2 3 cadenas siguiente punto punto bajo 1 2 2 y 3 cadenas y en el siguiente punto punto bajo listo mire muy sencillo ahí vamos 2 y repetimos la acción entramos al conjunto de cadenas con punto deslizado hacemos 3 cadenas y 3 cadenas más enlazamos y hacemos 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 y vamos a repetir la acción esta acción que hicimos ahorita hasta hacer 4 conjuntos de estos ok ya regresamos bueno aquí ya completé todo mi conjunto son 4 conjuntos aquí cuantos 4 modelitos aquí vamos a entrar al conjunto de cadenas con punto deslizado hacemos 1 2 cadenitas enlazamos y vamos a hacer conjuntos de puntos seguidos miren de esta forma vamos 1 enlazamos segundo conjunto enlazamos y tercer conjunto seguidos enganchamos y hacemos 1 2 3 cadenitas y cerramos con punto deslizado de esta forma el pico muy bien hacemos 1 2 3 cadenas y hacemos punto bajo aquí donde estamos en el conjunto de cadenas bueno aquí continuamos rellenando con puntos bajos hacemos segundo punto bajo en este conjunto hasta llegar a la parte de acá son creo que 7 vamos al segundo tercer punto bajo cuarto punto bajo quinto punto bajo sexto y bueno 7 puntos bajos muy bien cerramos y hacemos un punto deslizado donde está el inicio aquí en esta intersección sí aquí con punto deslizado y vamos a hacer una cadenita para cerrar y rematar soltamos nuestra hebra y cortamos para ocultar el hilo ustedes saben que lo ocultan nada más y bueno endurecen este modelo ya saben voy a dejarles el enlace aquí donde estoy apuntando ahí aparece un botón para que puedan observar como endurecer este este modelo ahorita vamos a continuar con el modelo vamos a hacer de este mismo ocho conjuntos ok para que no se pierdan regresamos haciendo los ocho que es lo mismo sí pues dependiendo también de la muñeca pues así mismo lo hace sí ya regresamos bueno colegas aquí ya hice mis ocho conjuntos ahí como pueden ver muy fácil y sencillo y aquí al terminar entonces vamos a hacer punto bajo para engancharnos en las cadenas de esta forma y aquí nada más es hacer cadenas miren dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta llegar a hacer unas cuarenta cadenas más cuarenta cadenas dependiendo de la muñeca entonces continuamos así hasta llegar a la medida deseada de su tamaño de muñeca ya regresamos bueno aquí ya completé mi cantidad de cadenitas simplemente si pueden agregarle algún detalle eso ya lo hacen a ustedes si quieren agregarle una perlita una cuenta lo que lo mejoran ustedes aquí simplemente suelto y lo mismo vamos a hacer del otro lado si del otro lado del otro lado de la engancharnos engancharnos y si quieren aquí pueden hacerle un nudo también si un nudo de esta forma pero yo lo bajar ahí el otro lado simplemente es engancharnos desde la punta desde esta punta así como pues simplemente pues ingresamos nuestro ganchillo de esta forma si y traemos el hilo aquí como vemos y nos enganchamos perdón hacemos una cadenita y pasamos otra nuevamente aquí por la punta y vamos a hacer punto bajo para comenzar no miren de esta forma y aquí vamos a comenzar a hacer las cadenas y continuando así hasta hacer la misma medida del otro lado si y de esta forma terminaríamos nuestro paso a paso ahorita vamos a ver el resultado final ya regresamos bueno miren este conjunto muy bonito nos quedó así está el modelo de pendientes con su manillita muy bonito para que lo practiquen y bueno me recomendado o sea el valor más o menos aproximadamente unos 15 mil pesos el fuego de aretes y la manillita solo unos 8 mil 8 mil o 10 mil pesos si para que tengan en cuenta pues serían 25 mil el conjuntico en pesos colombianos en dólares americanos aproximadamente estaría en 6 dólares o 7 dólares dependiendo del país donde se encuentre así que ya saben si les gustó dejan su like comparten comentan muy importante y nos siguen para que podamos ver muchísimos más tutoriales para que no te los pierdas y también en nuestro grupo de facebook víctor hernando así me encuentras o te lo dejo en el primer comentario te dejo más tutoriales en las pantallas finales chao chao